Pensaban que estaba embarazada, pero realmente era un quiste ovárico inflamado. ¿Por qué se producen? La estadounidense Raquel Rodríguez se viralizó en TikTok al bromear con la apariencia de su estómago y compararlo con el de una mujer gestante. Luego de mostrar su vientre reveló que en realidad es un quiste ovárico. La condición médica de Raquel fue diagnosticada hace 5 años cuando luchaba con una infección renal grave que dañó sus riñones. A causa de esta enfermedad se veía sometida a realizarse ecografías internas y descubrieron que tenía un quiste del tamaño de una pelota de béisbol. Aunque era un tamaño preocupante, no lo suficiente para que los doctores decidieran extraerlo. Con el tiempo incrementó la inflamación hasta hacer ver su abdomen similar al de una mujer embarazada. La ginecobstetra Diane Horvath explicó que la mayoría de veces está relacionado con el ciclo menstrual. Se forma un quiste folicular cuando está a punto de ovular y se puede formar un quiste de cuerpo lúteo después de la ovulación. Un quiste folicular aparece cuando el folículo que debe liberar un óvulo no se rompe y crece convirtiéndose en un quiste lleno de líquido transparente. Uno de cuerpo lúteo se puede generar al cerrarse la apertura del folículo tras la liberación del óvulo, lo que favorece la acumulación del líquido dentro. También explicó que existen algunos que son más raros y que por lo general no se resuelven por sí solos, como los quistes termoides, los cistoadenomas o los endometriomas.